Pero me remonté a los cerros de Chihuahua A la peña más alta, a donde llorar pudiera Y me hice para abajo, por toda la calle real Cuando vi a mi prenda amada, a la duenda de mi amor Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita querida, ¿por qué me has pagado mal? A mí traigo muchos pesos, para perder o ganar A unos ojos color negros, y a algures que dejo dar Pero me remonté a los cerros de Chihuahua A la peña más alta, a donde llorar pudiera Y me hice para abajo, por toda la calle real Cuando vi a mi prenda amada, a la duenda de mi amor Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita querida, ¿por qué me has pagado mal? A mí traigo muchos pesos, para perder o ganar A unos ojos color negros, y a algures que dejo dar Por unos ojos color negros, y a algures que dejo dar A unos ojos color negros, y a algures que dejo dar Pero me remonté, a los cerros de Chihuahua A la peña más alta, a donde llorar pudiera Y me hice para abajo, por toda la calle real Cuando vi a mi prenda amada, a la duenda de mi amor Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita querida, ¿por qué me has pagado mal? A mí traigo muchos pesos, para perder o ganar Pero me traigo muchos pesos, para perder, o ¿por qué me has abandonado? Gracias.